Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señores y señores. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Felicidades a todas aquellas mamás o papás que la hacen de mamá también! Mi mayor reconocimiento a todas ustedes. Y bueno, un agradecimiento especial a Tutopelle, a la mía casa, quienes nos proporcionan esos hermosos muebles para compartir y entrar a sus hogares y bueno, entrar de la mejor forma y bien vestiditos, ¿no? Este 10 de mayo le cuento que vamos a reconocer a todas las mamás de México, pero en especial a aquellas que han superado las adversidades para sacar adelante a sus hijos. Muchas de ellas, pero bueno, en el foro tengo tan solo algunas para motivarnos, para alegrarnos, para contagiarlas a todos ustedes. Y es por eso que esta tarde nuestro tema es simplemente ¡Feliz Día, Mamá! Nos acompañan Blanca González, nuestra primera invitada, es mejor conocida como Migala. Ella es una luchadora profesional que sacó adelante a su hija recibiendo duros golpes. Esta es su historia. Gracias. 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 Gracias.